¡Hola! Soy Álvaro Cañas, jugador de fútbol. Me llamo Carmona y soy jugadora de fútbol. Hola, soy Quique y soy jugador de fútbol. Mi nombre es Mari y soy jugadora de fútbol. Hola, soy Luismi y soy jugador de fútbol. ¿Pero creéis que siempre fue así? Nita, nuestra protagonista, tenía una peculiar afición que para la época que vivió era toda una locura, jugar al fútbol. Anita Carmona había nacido en 1908 en el barrio malagueño de Capuchinos. Su padre trabajaba en el puerto de Málaga, en tareas de estibador, y fue allí donde, en más de una ocasión y de la mano de su madre, vio jugar y crecer el fútbol en la amplia esplanada del muelle. Allí los marinos ingleses se ejercitaban proponiendo patadas a una reluciente pelota redonda, y de ahí nacería lo que hoy conocemos como el fútbol. Anita se enamoró de este deporte, y como en su época el fútbol era cosa de hombres, se cortó el pelo, se vendó el pecho y comenzó a mezclarse con los jugadores masculinos. En ciertas ocasiones, y a consecuencia de los diversos arañazos y magulladuras que se llevaban entre tantas patadas y empujones con los chicos, sus padres las castigaban prohibiéndola salir de casa. Más tarde, entró en el equipo de Sporting de Málaga como ayudante de masajista, y se encargaba también de la bala de equipación, aunque también, cuando se lo permitían, demostraba sus dotes de jugadora. Solo jugaba en los partidos de fuera de su barrio, para no ser descubierta. Tiempo después, se prohibió por completo que las mujeres jugaran a cualquier deporte masculino. Por eso, Anita tenía que evitar en cada ocasión a los guardias urbanos, que vigilaban que la norma se cumpliera, y muchas veces acabó expulsada y abucheada. Tras las denuncias, la jugadora recibió varios castigos por alteración del orden público. Le raparon el pelo y fue encarcelada. Con esto, su familia quedó marcada, y para huir del escándalo, decidieron trasladarla a Vélez. Sus padres lo mandaron allí por consejo de un médico. Creían de verdad que jugar al fútbol mataría a Anita. Pero ella logró entrar en el Vélez Fútbol Club con el nombre de Veleta. Nunca hubo denuncias en Vélez Málaga. Probablemente nunca se supiera en el pueblo que Veleta era una mujer. Sus compañeros, que estaban en el secreto, si sabían que Anita entraba por una puerta trasera del campo y salía ya equipada y discretamente masculina. Al llegar a la guerra, Anita enfermó y murió. Murió muy joven y era tanto su pasión por el fútbol que la enterraron con la equipación de su equipo. Anita no se rindió jamás. Se enfrentó a todos por su sueño. Jugar al fútbol.